Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, bienvenidos a Suite Cracks en esta ocasión te traigo como descargar Free Fire Max si tu ya lo buscaste en la App Store y a ti no te sale Free Fire Max, miren vamos a ver en este momento, vamos con el tutorial rápido Free Fire Max, miren en mi caso no sale, como ustedes pueden ver sale Garena Free Fire pero no sale Free Fire Max, pero ya esta en la App Store solamente que no te aparece todavía a ti lo único que tienes que hacer es irte a Safari, no te vayas a Google ni a descargar nada tu Safari de tu dispositivo, del que viene de fabrica como si fuera Google y vamos a poner Free Fire Max Free Fire Max así como sale, Free Fire Max y nos vamos a meter a la primera opción que sale y nos va a mandar automáticamente a el link directo directamente del App Store como ves ya aparece, ya esta, ya lo puedes descargar así, solamente le picas al primer enlace que te acabo de enseñar y si no te lo dejo en la descripción del video para que sea mas fácil y con eso tu ya puedes descargar Free Fire Max, le ponemos obtener esa parte lo borre porque me pedía mi código, pero te pide tu código si tu ya tienes este, para no poner código te lo empiezas a descargar y como ves no tienes que descargar de región, no tienes que hacer nada solamente que no aparece, no se porque todavía no se actualiza pero todavía no aparece en la App Store, pero como ves tu ya aparece y con eso se esta instalando Garena Free Fire Max esperamos a que se descargue, bueno como vemos ya se descargó ya se terminó de descargar y nos vamos a salir de la App Store y vamos a buscarlo, aquí esta ya en la pantalla principal como ves dice Free Fire Max, lo vamos a abrir para que vean ustedes que si funciona solicitar al App no rastrear y como vemos ya empieza a abrirnos lo que es el Free Fire Max en un dispositivo IOS bueno ya entramos, solamente te logueas con tu cuenta yo me loguee con mi cuenta Gmail ya estamos en Free Fire Max, así es que corre, ve y descárgalo esto sería todo por el tutorial, como ves si se puede descargar ya Free Fire Max en la App Store bueno sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Suiz nos vemos para la próxima, corre, bye